Del 12 al 16 de junio se lleva a cabo la semana de la enfermedad neuromuscular con el objetivo de lograr un diagnóstico y un tratamiento adecuado que favorezca la calidad de las personas que padecen estas patologías. La enfermedad es una... tratamos en la campaña de hacer un reconocimiento temprano de enfermedades neuromusculares. Estamos teniendo una demora de 10 a 20 años en el diagnóstico de esta enfermedad. O sea que nosotros como neurólogos, neumonólogos, genetistas, fisiatras, son todo el grupo que está trabajando en esto y es un grupo de enfermedades neuromusculares de Córdoba. O sea que pertenecemos a Córdoba. Tratamos de hacer una pesquisa, un reconocimiento de enfermedades neuromusculares de los pacientes que tienen debilidad muscular, que tienen imposibilidad para peinarse, para colgar la ropa de los tendederos de ropa, para alzar las cosas del suelo cuando se caen, para levantarse de la cama, para levantarse del asiento, para dar vueltas en la cama, que tienen intolerancia al ejercicio, que tienen dificultad para caminar, se cansan con mucha facilidad. Todos esos síntomas que vemos nosotros es como con alarma para ir recogiendo pacientes para poder llegar a hacer el diagnóstico de enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son más o menos unas 800 enfermedades, cada una tiene su nombre, es difícil hablarlo en una charla. Pero bueno, tratamos de ir haciendo un diagnóstico temprano para poder tratar adecuadamente los pacientes y no tratar secuelas. Son enfermedades hereditarias, pueden ser autosómicas dominantes o recesivas. Entonces, generalmente tienen un trasfondo genético y estos pacientes deambulan por los consultorios muchos años, de 10 a 20 años, hasta que son diagnosticados. Una vez que diagnosticamos uno, empezamos a abordar diagnósticamente al resto de la familia. Entonces, son enfermedades hereditarias. En principio, el tratamiento de fisiatría, neurorehabilitación, con parte de soporte, de mantenimientos. Si querés, después te pueden hablar la gente de fisiatría. También el tratamiento respiratorio, porque empiezan a tener dificultad para respirar. Muchos de ellos se levantan con dolor de cabeza o roncan mucho y al otro día tienen dificultad para respirar durante la noche o durante el día. Entonces, ahí actúa la gente de neumonología. Entonces, también tienen tratamiento de soporte ventilatorio con esta gente. Y con respecto a la parte neurológica, tenemos tratamientos para cada una. Son 800 más o menos enfermedades. Cada una de las enfermedades tenemos algún tratamiento y hay algunas que tienen tratamiento específico. Entonces, por eso, a los que tenemos la posibilidad de darle tratamiento específico, es excelente porque evitamos secuela, prolongamos y mejoramos calidad de vida. El deporte es una herramienta que ofrece grandes beneficios a nivel físico, relacionados a la rehabilitación y a nivel emocional, aumentando la autoestima y fomentando la socialización. Nosotros dimos una charla en el Kempes porque hay muchos chicos que tienen dificultad para la natación. Entonces, hacen una brazada con el brazo derecho y dos brazadas con el brazo izquierdo para compensar. Entonces, este chico ya está teniendo problemas. Quizá nunca fue descubierto o nunca fue diagnosticado. Entonces, él recompensa brazando en la natación con el brazo izquierdo dos brazadas con una contrarateral, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos chicos que van a los gimnasios. Entonces, dicen, tengo las piernas más finitas, tengo las piernas más atrofiadas, más finitas, más chicas y voy de gimnasio. Y empiezan a tomar anabólicos y para aumentar la masa muscular, el volumen. Un error. Un error. Está teniendo un problema. Entonces, ahí la idea es sensibilizar a la gente de gimnasia, a la gente de los profes de gimnasia, a la gente que hace deporte. Entonces, ¿para qué? Para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y el deporte es lo ideal que ellos vayan haciendo. O sea, no es una limitante, pero sus limitaciones las va a ir determinando la edad. Son enfermedades que van evolucionando y lentamente progresivas. Bueno, este es un proyecto muy lindo. Es altruista. Acá hacemos las cosas realmente por vocación. Trabajamos en un grupo multidisciplinario. Estamos organizando un grupo de enfermedades neuromusculares en la ciudad de Córdoba, donde intervienen varios hospitales. Cada uno hace su aporte. Neurólogos, neumonólogos, genetistas, como te dije anteriormente, fisiatras. Todos hacen su aporte. Es totalmente altruista. Entonces, tratamos de poder mejorar la calidad de vida de esta gente, ¿no? Y no tratar secuelas. Lunes a viernes, nosotros estamos en el sexto piso. Y preguntar por la gente del neuromuscular. Puede ir a Allende, preguntar por la gente del neuromuscular. Puede ir a Córdoba. O sea, en cada hospital, estamos haciendo el grupo, como lo dije anteriormente. Que colaboran para que podamos hacer una buena pesquisa, un buen reconocimiento, ¿no? De estas enfermedades. O sea, que puede ir a cualquiera de estos hospitales. Córdoba, San Roque, Sanatorio Allende, no se me ocurre de ningún otro más. El hospital privado. Todos ellos, estamos como una red y estamos haciendo este trabajo. Puede ir a cualquier unidad de neuromuscular. Buenas noches, Suscríbete.